72 años, José Luis García Guerra de Iztapalapa. En el caso Amparo Cazar, ¿verdad? Que mi presidente AMLO tenía razón y lo desmintió Batis. Me choca que Mario Méndez la defienda. ¿Ah, Mario Méndez defendió a Mario Amparo Cazar? Por supuesto, yo la defendí. Oye, Mario, espérame, 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 espérame. Te apoyo. Qué bueno que la defendiste. Bien hecho. Estoy contigo. Síguelo, ahora sí. Ah, bueno. Te decía que ayer hay una decisión del Congreso, de la Comisión Permanente del Congreso, para investigar esta agresión contra esta mujer. No fue puntada mía. Y además, lo único que yo he sacado en estos días que se está discutiendo es que en ningún lado en la ley de Pemex dice que pierdes la pensión si el trabajador se quita la vida o la pierde en un accidente. Efectivamente. Ese es el, como dicen, quit de esto. Así es. Ninguna pensión se pierde. La pensión no está condicionada a eso. Ninguna pensión. Nada más para acabar, eso es lo que se va a tener que decidir. Porque en la ley de, a menos que tengan un contrato que no hayamos visto, el quit, que no es el Nesquik. Ahora dicen que se considera que murió en, por causas del trabajo. No, es que se suicida, puede ser por causas del trabajo. Claro, problemas que tenga ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues es que la descripción más clara la da su propia secretaria diciendo si el condenado se sentaba en la orilla de la ventana a fumar frecuentemente, a pesar de que la ventana es alta, a la altura de la cabeza de una persona. Se trepaba hasta allá y se sentaba en la orilla a fumar. Y es más, describe la secretaria, que se agarraba con un brazo y se colgaba para asomarse a la orilla, que tenía esa costumbre, esos hábitos. A lo mejor suicida, sí. Pero a lo mejor la ley dice que no debes hacer tonterías, sino no te dan. No, tampoco lo dice Mario. Tampoco lo dice. Pero sí, lo de la jubilación, cualquiera que sea la causa del fallecimiento, la pensión, están obligados a darla a los beneficiarios. Y yo todavía sigo pensando, ¿por qué la criminalizaron antes de llevarlo por el proceso judicial? ¿Por qué se llevó por la vía mediática, que es la mañanera, y no por las instancias judiciales, para así decir, a ver esto ya, sin que lo afecten opiniones externas de comentócratas o de abogados o de quien sea? Ya, aquí está el resultado. Fue un crimen emocional, fue un arrebato emocional. ¿De quién? ¿Por vileza? ¿De quién? Pues sí, vil, por ser vil. ¿Del organismo que manda? De quien decidió culparla. O sea, culparla a pesar de que nada tiene que ver con que haya publicado un libro. ¿Por qué se le seleccionó? Porque publicó un libro. Yo pensé que eso era una casualidad. El libro está lleno de mentiras y las mentiras son estas, 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 y ya, hasta ahí. No ir contra ella, a ver qué le encontramos. ¿Será que el libro entonces es tan claridoso y tan dañino? Pues hay que buscarlo. Sí, hay que... Está agotado. Esto se llama El punto sobre las islas. Pueden ver un resumen en Nexos de hace dos meses. Ahí salió un adelanto de ese detalle donde habla de cómo ha quedado mal este gobierno en distintos hechos. Pero lo importante es que no hay una resolución, Dora. No, no va a haber una resolución pronto. Pero la misoginia, la rabia y el deseo de venganza es manifiesto, señor presidente. La misoginia enfocada a una Rosario Robles, a Azucena la periodista, a María Amparo. Él llevó a la candidatura a Sotfield precisamente por ese tipo de señalamientos. Y la rabia, la furia que tiene por la denuncia que se hace en este libro, no lo soportó. ¿Por qué no se hizo el proceso legal que tú sugieres y que hubiera sido lo correcto? Pues porque él no cree las leyes. Él está por encima de las leyes. Su personalidad, su autocreencia, de que su misión es mesiánica, pues lo lleva a tomar decisiones totalmente viscerales y racionales y fuera de contexto. Muchas veces se le ve hasta mal a su expresión facial. Ese lenguaje facial que tenemos grita también su enojo. Y la descoordinación que en algunas mañaneras es notable. No sé si aplaudir porque se está terminando ya su administración o sentirme muy preocupada porque se le puede dar una continuidad a todo esto. Es preocupante, en verdad. Porque si yo heredo el don y el mando de un país como México, mi primera obligación es no fallarle a quien me eligió y continuar la línea mucho más dura. Y la segunda, el ver por mí y mis intereses. Y ya, ahí se termina todo el interés. Y ya, ahí se termina todo el interés.